¡Suscríbete al canal! Yo había mencionado que había otro equipo mexicano que se llama Ranisa FC que es de una streamer que ahora contenido que se llama Alana y su novio creo que su pareja creo que es Barca Gamer algo así y había omitido el nombre de otro equipo mexicano que es de Chicharito Hernández que se llama Olimpo United FC. Bueno, ¿a qué voy con esto mis queridos frikis? En ese mismo stream yo había comentado que tenía la loca teoría y la loca idea de que la final se iba a hacer o que no dudaría que una final se disputara en el estadio Azteca. O sea, alguien ahí en el video me comentó por qué no investigas primero y buscas porque resulta que el estadio Azteca va a estar cerrado por remodelación. Y sí, en efecto mis queridos frikis me dejé llevar por la euforia y pues obviamente empecé a hacer mis teorías y suposiciones. Pero investigando un poco sí encontramos con que el estadio Azteca va a ser cerrado desde el 2023 sin embargo como ya tenían compromisos pautados en el coloso de Sarta Unsula pues evidentemente no pudieron hacerlo en el 2023 por lo que todavía creo que el primer mes o el segundo van a tener actividades en el estadio Azteca pero todo el 2024 va a permanecer cerrado después de estos compromisos pues para la remodelación. Porque evidentemente ese estadio va a formar parte del mundial compartido entre México, Canadá y Estados Unidos y que es por eso la remodelación mis queridos frikis. De hecho les voy a mostrar ahorita aquí en el Instagram que posteamos una foto de una supuesta pues como como les podríamos llamar de cómo quedaría el estadio Azteca ¿no? Que obviamente es un render es algo que estaría de lujo que quedara pero que no va a quedar así ¿no? Miren nada más vean esto aquí tenemos el estadio Azteca y pues supuestamente así quedaría el estadio Azteca remodelado esto no va a ser así dice por ahí en el post el emblemático estadio Azteca cerrará sus puertas a partir de marzo del 2024 para ser remodelado pues fue elegido para el mundial 2026 y ahora acabó en México, Estados Unidos y Canadá. Ahí pusimos también una acotación que la imagen es un concepto que ronda en redes y que no representa el proyecto de remodelación aunque sí se vería genial. Estamos de acuerdo mis queridos frikis se vería muy bien que quedara así el estadio Azteca sin embargo creo que el terreno no lo permitiría y pues creo que sería una obra que no tomaría un año en realizarlo. Pero mis queridos frikis volviendo aquí al punto este y dejando en claro esto sigo sosteniendo mi teoría no dudo no dudo que una final por lo menos una final si se juegue en el estadio Azteca ¿sale? Esto obviamente previendo que la Kingsleague llegó para quedarse. Sector MX Yo voy reaccionando y voy grabando este contenido para subirlo con ustedes ahí al canal de YouTube y no necesariamente es que yo lo grabé ahorita y se subió enseguida ¿no? Pasa un tiempo pero resulta mis queridos frikis que vamos a reaccionar aquí porque esto me llamó la atención no me sorprende me llamó la atención pero me dejó con una duda y vamos a escuchar a ver por acá. Para los que no sepan él es Moisés el Hierro Suárez que fue capitán del Club de Cuervos ahorita vamos a hablar acerca del Club de Cuervos. Sí. Oye yo soy la presidenta del Club de Cuervos en la Kingsleague. Qué bueno felicidades. ¿Todavía juegas? Oigan esas botanitas de ahí son las botanitas sol están bien sabrosas nosotros las compramos ahí en Ciudad de México y ya llegaron aquí al puerto de Veracruz las botanitas sol. No es comercial no me patrocina ni nada pero le recomiendo el tubo de las rifaditas que pues son las de queso ¿sale? Sí. Estoy armando el equipo todavía me faltan jugadores. Ah. Pero si le das chido. Oso. Vamos a ver si no estás muy descanchado. Recuerden que él portaba el número 10 de los cuervos era el capitán del Club de Cuervos ¿sale? A ver vamos a ver qué tal le pega al balón. Recordemos que ella ella se hizo popular en las redes o se hizo viral porque tiene talento para el fútbol ¿no? Y donde pone el ojo pone la bala literal. Ok. Travesaño. Creo que eso estuvo muy fácil. Creo que sí. Creo que estuvo muy fácil porque cualquiera le puede calcular y pegarle al travesaño. La vamos a complicar un poquito. A ver mira. ¿Creen que lo logre? ¿Creen que lo logre? El que fue el capi de los cuervos de Nuevo Toledo. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todavía lo voltea a ver y le dice así, así merengues. ¡Marches! Este no se trae un montón de... A ver. Mira. Lo que dijo ella. Sí es cierto ¿eh? Trae un buen de toque. Tortero, gol al ángulo. Ven donde entra ¿eh? Ah, perro ¿eh? Se la va a jugar gol al ángulo ¿eh? Ojo aquí mis queridos frikis ¿eh? Obviamente ella ya ha practicado esto y por eso se hizo viral en las redes porque ella hace este tipo de videos tanto en TikTok como en Instagram. ¿Creen? ¿Creen? ¿Creen que lo logre? Vean esa cara. Vean la cara. ¿Creen que lo logre? Yo lo veo muy tranquilo ¿eh? ¡Ay! Merito y no lo logra pero lo logró. Tiene muy buen toque este... Moisés y Hierro Suárez. No manches eres buenísimo. No, no, no. Más o menos, más o menos. A ver. Dice que más o menos pero era el capitán en la serie del Club de Cuervos. Vamos a estar siguiendo de cerca todos los pormenores que pasan en la Américas Kings League porque como saben y como lo dije a un principio nosotros somos fans de los cuervos. Somos parte de la peste negra y pues hasta el momento ahorita el Club de Cuervos no ha hecho un anuncio oficial más que el reel que vimos con este pues el capitán Moisés Suárez. Que dicho sea de paso, para no dejarlo pasar así, quiero comentarles que Moisés Suárez fue el capitán del Club de Cuervos hasta que llegó el futbolista Aitor Cardone. No, Moisés jugó en Grecia, fue seleccionado nacional y regresó a los cuervos para pues ahí terminar su carrera. Cabe destacar que estos obviamente son datos que aparecen en la serie, ¿no? Que es parte del universo de Club de Cuervos, pero más allá de eso, mis queridos frikis, Moisés Suárez es interpretado por el actor Ianis Guerrero, ¿no? Que hizo aparición en la película Nosotros los Nobles en el 2013, que dicho sea de paso, Nosotros los Nobles es una producción también del creador del Club de Cuervos, Gazal Arraki y que posteriormente llegaría a la serie para interpretar al capitán de los cuervos del 2015 al 2019. ¿Y no te gustaría ser el jugador 11 en la Kings League? No, no puedo, pues tengo que atender las tortas, ¿quién lo va a atender? Ni modo que deje el puesto solo. A ver, aquí hay una cuestión mis queridos frikis, para los que no están familiarizados con el concepto del jugador 11 en la Kings League, les explico. Es un jugador que puede ser un futbolista, puede ser un actor, puede ser alguna otra personalidad importante o famosa, ¿sí? Que puede jugar en el equipo, pero que no pertenece propiamente al equipo, es decir, puede jugar un partido o dos partidos, pero es un jugador que está constantemente cambiando el equipo. Por eso Mercedes le pregunta, ¿jugador 11 de Club de Cuervos? ¿No te gustaría ser el jugador 11? De entrada, así como terminó este reel que vimos en Instagram, en la cuenta oficial del Club de Cuervos, que es clubdecuervos.fc, la verdad es que, pues, a mí me dijo, yo lo veo y digo, es un rotundo, ¿no? O sea, le dijo, no, porque ¿quién va a cuidar mis tortas? ¿Quién se va a hacer cargo de mi negocio? Entonces, por lo tanto, yo siento que fue así como que, pues sí, ve que soy bueno, pero no le voy a entrar. Por lo tanto, ahorita Club de Cuervos, como tal, no tiene, este, pues, un jugador 11, ¿sale? Ese es por un lado, mis queridos frikis. Por acá dice Darkstar23, ¿qué güey? Otra Lalan, Lalan Way Remaster, ¿no? Estamos jugando el Lalan Way normal, que ahorita los vamos a jugar. Por acá, Pauschis, ¿vas a ser el jugador 11? Me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Aunque yo soy más como portero, porque, pues, tengo el cuerpo, ¿no? O sea, si me paro en el balón, difícilmente van a poner, a anotarle a alguien un gol, porque, pues, mi cuerpo ya tapa bastante la portería. Pero, mis queridos frikis, aquí no para la cosa, ¿eh? Hoy hubo, hace unos días hubo un anuncio muy importante, el cual, como ustedes saben, yo soy cuervo de corazón. Soy, este, pues sí, fan de los cuervos. Y, evidentemente, le estamos dando seguimiento al Club de Cuervos en todo este show de la America's Kings League. Pero, mis queridos frikis, no puedo dejar pasar esto que vi en la cuenta oficial de Peluche Caligari, ¿sí? Que fíjense nada más, ellos están hablando que anunciaron a su entrenador oficial. Hay quien piensa que todo inició con una palabra, una palabra. Pero, resulta, mis queridos frikis, que su entrenador oficial es, precisamente, Ángel Reina. Saben los que somos, pues, habitantes del puerto de Veracruz, que conocemos a los tiburones rojos del Veracruz, sabemos quién es Ángel Reina. Y se los voy a compartir en unos datos que hicimos aquí de manera, este, analista. Resulta, mis queridos frikis, que Ángel Reina debutó en el América en el 2004 ante los rayos del Necaxa, ¿sale? Después, en el 2005, el América lo transfiere a San Luis. Para, posteriormente, en el 2007, pues, lo adquiere el Club Necaxa. En el 2008, regresa, una vez más, al Club América para jugar unos torneos, para, posteriormente, en el 2011, pues, lo adquiere Monterrey, ¿no? Y, del Monterrey, en el 2013, pasa a Pachuca. Y, curiosamente, en el 2013, vuelve a sucederle una transferencia a Ángel Reina y cae a Veracruz. La primera vez que Ángel Reina llegó al puerto de Veracruz. En el 2014, lo contratan en Guadalajara. Dicho sea de paso, Ángel Reina tuvo unos piques ahí en lo que era la red social Twitter, que hoy se llama X. Y, este, comentó a Ángel Reina que, pues, como que no le gustaría jugar en Chivas, que no sé qué. Eso fue una polémica muy gruesa con, este, Vergara, Jorge Vergara, que es el dueño, era el dueño de las Chivas en Paz Descanse. Y, pues, el Vergara dijo que ni de Pedro iba a jugar Ángel Reina en el Guadalajara. Sin embargo, en el 2014 lo contratan. Posteriormente, mis queridos frikis, como en el Guadalajara, tampoco dio muy buenos resultados. Fue, pues, descendido o le bajaron el nivel a las Chivas San Rafael de tercera división. O sea, de primera lo bajaron a tercera por, pues, algunas polémicas que hubo por ahí. En el 2016 juega en el Celaya. En el 2017 vuelve a regresar aquí al Puerto de Veracruz con los Tiburones Rojos, que fue su segunda etapa. En el 2017 vuelve a regresar al Celaya. Para el 2018 llegó a jugar en el Toluca. Y ese mismo 2018 vuelve al Celaya en una tercera etapa. Para después volver en el 2019 a una tercera etapa con los Tiburones Rojos del Veracruz. Más que el único problema ahí con el Veracruz es que en ese año, cuando él ya iba a jugar en el Puerto de Veracruz por tercera ocasión, fue cuando desafilian por problemas de salarios a los Tiburones Rojos del Veracruz. Y entonces, de esta manera, no vuelve a tocar un campo de fútbol de manera profesional. Hasta ahí llegó la carrera de Ángel Reina. Y en toda su carrera, mis queridos frikis, disputó la cantidad de 354 partidos con un total de 84 goles en toda su carrera. Un jugador polémico, un jugador que para muchos pasó sin pena ni gloria. En muchos de los equipos y que daba pocos resultados. Ahora es empresario y pues lo anuncian con bombo y platillo como el entrenador oficial de Peluche Caligari. Esto era lo que les quería yo platicar a ustedes, mis queridos frikis, acerca de estos movimientos que se están dando ahorita en la America's Kings League. Y cabe destacar, mis queridos frikis, que Raniza tampoco ha hecho ningún anuncio. Y mucho menos el Olimpo United ha hecho tampoco ningún anuncio acerca de su equipo. Que en este caso, el presidente, pues es el Javier El Chicharito Hernández. Estaremos dándole de cerca. Obviamente, va a haber más información del Club de Cuervos, pero también habrá información de Peluche Caligari. ¿Por qué? Pues evidentemente creo, a mi consideración, no sé ustedes, que son dos de los equipos que podrían disputar una final. Tanto Peluche Caligari como el Club de Cuervos. Dice por acá, el Darkstar, qué pedo, dice. Es que como no le sabes a esto del fútbol, mi querido Darkstar, pues sí te saca de pedo, ¿ah? Dice mi querido Capaldiman. ¿Qué? ¿Cómo está eso? ¿Sorprendido, ah? Pues así está, mis queridos frikis. Estas son las cosas que nos han llamado la atención de todo el acontecer de la America's Kings League. Que dicho sea de paso, como ya lo hemos dicho. Bueno, pues el Estadio Azteca estará en remodelación y pues quizás en algún punto se pueda jugar una final en el Estadio Azteca. Así es que vayan preparando sus dominguitos porque les recuerdo que todos los partidos de la Kings League se juegan en domingo. Y vayan escogiendo sus equipos favoritos, compren sus jerseys, sus playeras, saquen las matracas ahí en su casa. Porque pues evidentemente es algo que podremos disfrutar a través del canal oficial de Twitch de America's Kings League. Y parece ser que algunos partidos podrían pasar por la plataforma de 2DN. Que es pues evidentemente el socio comercial de la American's Kings League en cuanto a televisora se refiere. Dice por acá Darkstar, eh güey. Dice, quedé traumado desde la primera, desde la primaria cuando me comía mi sándwich de huevito. Y me rompió la madre un balonazo en la cara. No más, tú fuiste de los que les dieron los balonazos en la cara. Dice Darkstar, a zonas deportivas con balones no juego y ni me acerco. Híjole güey, quedaste bien traumado. Yo te puedo decir que así como me ves, así como me ves, hubo un tiempo que sí jugué fútbol. No era el mejor. Creo que me desempeñé mejor como portero que como jugador. Y menos de defensa güey, menos de defensa. O sea, considero que no le pego mal a la pelota, pero tampoco soy un habilidoso como para ser un delantero prominente con muchos goles. Pero pues aquí vamos a estar siguiendo de cerca, mis queridos frikis. Pues este, todo lo que acontece en la American's Kings League. ¡Suscríbete al canal!